¡Aparta ese carro! ¡Aparta ese carro! ¡Quitad ese carro de ahí! ¡Tú, el del burro! ¡Tú, el del burro! ¡Vamos adelante! ¡Vamos! ¡Basta de peleas, imbéciles! ¡Basta de peleas, imbéciles! ¡Vamos a romper las botellas! ¡Vais a romper! ¡Esas mulas! ¡Esas mulas! ¡Aparta de esas mulas! ¡Aparta de esas mulas! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Eh, tú! ¡Dile al alcalde de la Ciudad Libre de Santa Vitoria que esto es un desastre! ¡Aquí falta un cerebro y él es una mula! ¡Ah, trabaja y calla! ¡Ahora verán esos la clase de alcalde que han elegido! ¡Bombolini! ¡Bombolini! ¡Ya basta! ¡Que no saquen más botellas! ¡Dí a esos que se vayan a casa y que se lleven a los animales! ¿Cómo has dicho? ¡Que se lleven los animales, los carros! ¡Que se vayan todos a sus casas ahora mismo! ¡Pero no dijiste que... ¡Bombolini, esto es un desastre! 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 Bien, ¡bombolini! Diles que ya pueden empezar ¡Ya podéis empezar! ¡Ya podéis empezar! ¡Ya podéis empezar! ¡Ahora! ¡Bombolini, esto es un desastre! ¡Qué Growth! Todo estastre! ¡Bombolini, esto es lo que sea! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!